En un trabajo en conjunto entre la Junta de Vecinos de Villa Rivera Sur y el alcalde Ángel Bozán, el martes 11 de agosto se hizo entrega de materiales de construcción avaluados en 2.600.000 pesos para el cierre perimetral de la cancha del sector, gestión conjunta que permitirá a los vecinos poder solucionar este tema y dar acceso a un espacio de calidad para hacer deporte a los niños del sector. En este caso en particular, el alcalde puso los materiales y los vecinos se comprometieron a poner la mano de obra, dándole no solo significado sino además valor al ser arreglos realizados en un trabajo coordinado y en conjunto de su propia comunidad. Escuchemos las palabras del alcalde. Bueno, hemos llegado hasta esta casa porque en esta casa están los materiales. Como ustedes ven están los fierros, ¿cómo se llaman los fierros? Perfiles de 50 a 50. Están también las mallas ACMA, dos para arriba hacen 3 metros 80, una altura suficiente. También allá adentro vimos que están los cementos, están las galletas para cortar los fierros, están las soldaduras, están las pinturas. Todo el material que entregamos, que aproximadamente en forma inicial son 2 millones y medio de pesos que entregamos en materiales. Ahora aquí el maestro, ¿el nombre? Cristian Gaete. Don Cristian Gaete va junto al arquitecto de la municipalidad, van a dirigir las obras y va un grupo de ¿cuántos trabajadores le apoyan? Dos o como 10. Como 10 trabajadores van a llegar para apoyar esta autoconstrucción. La MUNI pone los materiales y los vecinos autoconstruyen para beneficio de la multicancha. Así que vamos a hacer entrega formal aquí, con la firma de los dirigentes y del alcalde de la entrega de estos materiales. Quien entrega es el alcalde, ¿cierto? Aquí, aquí. Estos son documentos oficiales. Y el Belingalve es quien reside. Conversamos con algunos de los niños y, por supuesto, los vecinos de Villa Rivera Sur, quienes agradecieron al alcalde por esta entrega de material que les permitirá poder solucionar de manera más rápida su situación y por el apoyo constante a la Villa Rivera Sur. Cuénteme qué le parece esta visita al alcalde. Súper bien porque los niños jugaban en la calle y hace poquito tiempo atropellaron a los niños porque no había cancha. Entonces, todos nos pusimos de acuerdo para lograr lo que ahora. Y le damos muchas gracias al alcalde porque, gracias a Dios, todo lo que nos hemos pedido ha salido, nos ha dado. Entonces, gracias al alcalde. Hay esta juventud que juega acá en esta cancha. Hasta uno que es mujer, yo. Soy mamá y todo, y vengo a jugar con ellos. Es una diversión porque hay muchos que están metidos en la droga. Esto les cambió el tweet. Comentar el deporte, sacarlos de esa maldad. Estaban ahí y ahora están acá jugando. Por eso se le da las gracias al al alcalde. Bien, está bien. Está bien eso que el ángel aporte con la gente de acá de la pobla. En todos lados. En todos lados he estado y yo andado cerca de él con las propagandas de él también. Así que, no, se ha aportado bien, don Ángel. Está bien que fomente el deporte, ¿o no? Sí, está bien. Ahí estamos bien para el deporte. Anaís, cuéntame, ¿dónde juegas tú? Santa Loreto. Santa Loreto. Tú eres buena para el fútbol, te debemos jugar. Sí. Oye, ¿qué te parece el apoyo que está dando el alcalde a la cancha donde ustedes juegan? Bien, porque nosotros no tenemos dónde jugar y estaría bueno ahí para que jugáramos un campeonato ahí con nosotros mismos. Que les arregle la cancha, es bueno. Sí. ¿Cómo has visto tus compañeros, tus amigos que están contentos con estos arreglos? Estamos bien aquí. Sí. Sí, jugando felices. Bien, para que no nos pinchemos la pelota para el otro lado, no las pinchemos ahí. ¿Les gusta jugar a la pelota? Sí, harto. Entonces, es bueno que les mejore en la cancha, ¿o no? Sí, sí. ¿Se agradece? Sí, le agradezco a la alcalde. Que los venga a ver a ustedes. Sí, también gracias por la entrada al circo. Pero en el circo y ahora van a tener la cancha bien enchulada. Sí. ¿Lo mejoraron? ¿Están contentos? Sí, harto. Aquí hacía falta una cancha, sí. Bueno, esos arcos son los que salieron de los cuchillos míos. Pero yo lo que esté contento es que cuando llego a estar, están los niños. Eso ya me siento contento. Oiga, ¿y usted tiene organizado otros obreros aquí, trabajadores, colaboradores que le apoyen? El sábado están todos chiquillos ya. ¿El sábado comienza? El sábado empezamos. El sábado es feriado. Sí, el sábado empezamos. Ya, pues qué bueno, escucha. ¿Usted los va a dirigir? Sí, yo. Aquí con la conducción de Felipe Contreras, nuestro arquitecto. Iniciativa municipal que les brinda a los vecinos de Villa Rivera Sur una solución concreta para sus necesidades. Durante las próximas semanas será la misma comunidad que a través del apoyo municipal con los recursos podrán comenzar a construir el cierre perimetral de la cancha de fútbol, dándole no solo significado sino valor al ser una obra levantada en un trabajo coordinado de sus propios vecinos.